El It Desde niña te imaginé Luego no dejaba de soñar en ti En lo hermoso y fructífero que serías Planifiqué trabajar duro Día a día entregarme a ti Para así triunfar y poner el nombre de México en alto Te imaginé, te soñé y te convertiste en realidad Ahora sé que gracias a ti soy mejor Muchas niñas son mejores y México es mejor Grandes etapas hemos vivido Hermosos recuerdos que jamás olvidaré Tú eres parte de mi historia Siento orgullo de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!